Tenemos palabras de bienvenida por la contador público, Margarita Gallego Soto, alcaldesa de San Francisco de los Romo. La agricultura familiar es una actividad clave para la reactivación de las economías rurales, que genera estabilidad y arraigo social, así como nuevos horizontes de desarrollo, sobre todo para la juventud rural. Licenciado José Eduardo Calzada Rigorosa, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, querido Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. Doctora Blanca Rivera Río de Lozano, Presidenta del DIF en el Estado de Aguascalientes. Amigas y amigos funcionarios federales, estatales y municipales. Honorable Presidium que nos acompaña. Este día, San Francisco de los Romo se viste de gala, con la presencia de dos hombres que le han sabido responder a la sociedad de sus estados, posicionando a estos como las mejores entidades para vivir, invertir y crecer. Como en su momento lo hiciera el licenciado Eduardo Calzada en Querétaro, y como hoy lo sigue haciendo el ingeniero Carlos Lozano de la Torre en Aguascalientes. Es un gusto tenerlos con nosotros. Saludo con afecto especial a quien ha sido una destacada y entrañable líder de las mujeres del campo. A mi amiga, la licenciada Meli Romero Céliz. Bienvenida, Meli. Recibimos también a los responsables de los programas para el agro a nivel nacional y local. Sean todas y todos bienvenidos. Nos reúne en esta ocasión la entrega de incentivos para el desarrollo comercial de la agricultura familiar a productores de Aguascalientes, actividad que pone de manifiesto el interés permanente que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene de apoyar. Tanto a los pequeños productores rurales como a las personas en condiciones de pobreza de las zonas rurales y semirurales del país. Con estos apoyos, además de dotar de herramientas e insumos para que las familias puedan producir lo necesario y proveer su sustento, les permite en varios casos agregar valor a sus procesos de producción y comercializar sus productos para obtener mayores ingresos. Señoras y señores, este acto nos muestra cómo trabajando en equipo el gobierno federal con hombres y mujeres inteligentes y que conocen de los temas del campo como lo son el licenciado Calzada y la licenciada Meli, el gobierno del estado con un hombre que no solo apuesta al crecimiento industrial, sino además al sector primario, como lo hace el señor gobernador, se pueden generar programas que no solo permiten rescatar la riqueza alimentaria, sino como ya lo mencionamos, nos ayudan a alcanzar mejores niveles de bienestar social y económico. Los francorromenses nos sentimos orgullosos de contar con servidores públicos como ustedes. Gracias por su amor entrañable a México. Gracias por el amor entrañable a la mujer al cual va dirigido este programa que hoy arranca. Les reitero la más cordial bienvenida a San Francisco de los Romo, su casa, que lo recibe con las puertas y los brazos abiertos y el corazón donde todos caben. Muchas gracias y bienvenidos.